Jorge y Ricardo son los populares youtubers que nos tienen acostumbrados a hacernos reír con su humor negro. Tu risa me da risa gordito, dicen. Tu risa también me da risa. ¿Sí? Es la risa de un gordo asmático. Es totalmente cierto. Sí o no, y da risa. Y me ahogo, tú sabes que si yo me río mucho probablemente termine nebulizándome. Pero estos chicos hoy nos presentan algo nuevo que estamos seguros llamará la atención a su legión que suma más de medio millón de seguidores. ¿Cuánto tiempo trabajando juntos? Tres años, pero con el proyecto con Hablando Huevas. Estamos un año. ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año de ocho meses? Un año de ocho meses, un año de cuatro meses. No me acuerdo, pues no soy. Memoria práctica. Tú sabes que yo soy acá, pues si no se acuerda, y tú eres el detallista. Y tú eres el detallista. Pero hay un lado que de repente no muchas personas lo conocen, yo sé, el lado gamer, hermano. Estamos entrando, hermano, a todo el tema gamer que ya no se considera solamente un juego, un esporto. O sea, es algo que la gente puede jugar, puede ganar plata. Hay gente que gana millones jugando, así que si ellos ganan millones jugando, nosotros vamos a ganar millones con que ellos jueguen. Eso es lo que yo quiero. Los alumnos contarán con profesores de alto nivel. Vamos a traer a profesores que son profesionales, gente que tiene campeonatos, gente que la rompe, que es conocida y reconocida para que les enseñe a jugar. Y también hay gente como Paola, por ejemplo, que les va a enseñar a hacer su propio videojuego. Y atentos, porque en esta escuela no solo enseñarán a jugar. Hemos armado todos los temarios con conocimiento propio, sino que hemos utilizado docentes que trabajan años en el sector de educación, pero actualmente en paralelo trabajan en la industria. Así que los chicos van a venir motivados y realmente van a ver que el conocimiento aprendido lo van a ver materializado en su videojuego. Estamos promoviendo por ahora cuatro de los CSPORTS más importantes, que es League of Legends, Dota, Free Fire y CSGO. Así que si ustedes están por ahí metidos en eso, y también, ah, lo hicimos una vez, no sé. Sí, claro, lántalo, lántalo. Vamos a tener nuestro propio crew, nuestro propio crew que va a jugar y vamos a llevarlos a campeonatos internacionales. Así que ya sabes, si tú eres ahí el mero machine de los juegos, aquí te estamos esperando. No sabes cómo llegar a los torneos internacionales. Acá me han llamado a mí, yo no quiero ir, yo tengo que llevar a ti. Si les llama la atención el mundo de los gamers y no es muy hábil con los mandos y estrategias, aquí podrá tener, quién sabe, hasta un futuro prometedor en el mundo de los gamers.